El francés cobra una infracción, reclaman los coreanos. Yo creo que le perdonó la vida a Eder Militao, que la había sacado mal. O el Lini había levantado... Claro, no, pasó lo mismo, no era infracción. Era una posición prohibida de Wesun, que estaba totalmente adelantado, es verdad, cuando comenzaba la jugada, pero hay que ver el grado de participación que tuvo después. Sale Brasil desde el fondo, la pelota está por la mitad de la cancha, es de Casemiro, Casemiro que la tira hacia Marquinhos. Marquinhos que abre por la derecha para Eder Militao, se viene Eder, cruza la mitad de la cancha, el jugador del Real Madrid, otra vez la pone en su campo hacia atrás, la toca para Marquinhos, y Marquinhos que la viene dejando para Thiago Silva, a mitad de cancha, cruza otra vez la frontera, se mete en territorio coreano, toca para Neymar, devuelve Neymar para Thiago Silva, Thiago que la toca en corto, juega la pelota para Paquetá, Paquetá la va abriendo por la derecha, viene Marquinhos, y Marquinhos que la tira bien abierta ahora para el pique del jugador Rafinha, gran enganche de Rafinha, combina con Casemiro, Casemiro de vuelta para Rafinha, desborda por la derecha, centro y gol, centro y gol, centro y gol, centro y gol, todos pasan de largo, le queda para Vinicius, viene, 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 viene y gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil! Vinicius lo canta Vinicius, y lo baila todo Brasil, lo festeja todo Brasil, una jugada que se fue por la derecha con la aparición de Rafinha, si esto no es abrir la cancha como los viejos punteros, ¿esto qué es? Rafinha apareció desbordando por la derecha, el centro atrás, todos se pasaron de largo, la defensa quedó a contramano, y no advirtieron que solo, absolutamente solo, Vinicius Jr., por el otro lado, aparecía para parar la pelota, para pegarle, buscando el segundo ángulo, el ángulo izquierdo del arco de un Senju, que nada, absolutamente nada podía hacer ante una definición extraordinaria, el centro atrás no pudo Neymar, Vinicius tuvo tiempo en el área, todos los coreanos se fueron a arrojar al piso, a quedar arrastrados por allí ante un Vinicius, que tocó la pelota con suavidad, con una claridad absoluta, para ponerla en el rincón allá arriba, y salir a festejar, a bailar, Vinicius lo canta, para Brasil, gana Brasil a los seis, lo hizo Vinicius, Brasil uno, Corea cero. ¡Qué bueno, qué bueno! Rafinha por derecha, y la aparición de Vinicius, que ya habíamos marcado, que había elegido ese lugar, y también los volantes que lo acompañan, para poder entrarle a Corea. Fue un gran desborde de Rafinha, fue una muy buena definición de Vinicius, a los seis minutos del primer tiempo, cuando Brasil lo estaba tanteando a Corea, logró el primer gol, vamos a ver cómo opera el gol en el partido, en el ánimo de Brasil, y en el ánimo de Corea, gana Brasil. Y se vio otra vez con Vinicius por la esquina, la toca para Neymar, foul contra Neymar, a unos cinco. Informa garantía ya, la garantía de alquiler para el inquilino. ¡Ay, penal para Brasil! Fue penal claro, querido Alejandro Vapo. Sí, además Brasil no lo buscaba tanto, buscaba ir de nuevo, la saludable idea del equipo de Brasil, que ganaba uno a cero, de ir a buscar otro gol para quedarse más tranquilo en la primera etapa. Apareció esta falta, esta patada que le dan de atrás a Richarlison, y Neymar tiene la posibilidad de poner a Brasil dos a cero por encima de Corea. Se van a cumplir 12 minutos, en el momento en el que el botín derecho de Neymar impacte. El balón será el segundo de Brasil, comenzará a liquidar la historia tan temprano, en estos octavos de final, ya Croacia espera. Ahí va acomodándose Neymar, justo a la línea del área. Va Neymar acomodando el botín derecho, muy recto a la pelota va Neymar, con su nuevo raro peinado. Va Neymar frente al arquero, que se va a poner contra el palo derecho. ¿Qué hace el arquero? Comienza a bailotear el arquero coreano en la línea del arco. Ahí va Neymar, se frena, repiquetea. Neymar tira, gol, 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 de Brasil. Neymar, a los 12 minutos, suave tiro, abajo, rasante. La pelota nunca dejó de rozar, de besar el verde césped, hasta darle otro beso a la red. Desde el pie, que también besó la pelota, el de Neymar, botín derecho, cara interna, abajo. No fue muy destinado, fue hacia el sector izquierdo del arco de un Senju, que no sé qué es lo que pretendía hacer. Lo cierto es que a Neymar, que se ríe hasta cuando tiene problemas, imaginate vos la gracia que le causó a Neymar, los movimientos del arquero que se iba contra un palo. Intentó ponerlo nervioso, ni más ni menos que a Neymar. Sí, nervioso Neymar. Salió sonriente a bailar el segundo gol en el festejo. Brasil 2, Corea 0. Neymar lo hizo a los 12 del primer tiempo. El fútbol también a veces te pone buena cara. A los 6 minutos, gol de Vinicius, gran jugada de Rafinha. Gol de Vinicius, 1 a 0, cuando no había establecido grandes diferencias, porque se había jugado muy poco. A los 12 minutos, un penal raro, que dio, no raro por la concepción del penal, la decisión del árbitro está bien, pero el defensor de Corea no tenía ninguna necesidad de voltear a Richarlison. Neymar. Ay, tiro desde la esquina para Brasil, le va a pegar Neymar. La pesa, la pesa. Será que le va a querer pegar con Rosca, buscando el olímpico Neymar. Centro que viene de Neymar, centro, centro, centro de Neymar. Arriba la defensa a través de Jaes para sacarla de cabeza. Otra vez le queda para Brasil la pelota por la izquierda para Vinicius. Centro de Vinicius, centro de Vinicius. Arriba otra vez el marcador central para sacarla de cabeza. Pero le va quedando para Paquetá por la derecha. Corre Paquetá, llega hasta el banderín del córnerán de la marca de Jinsu. Siempre Paquetá con la pelota. Bailotea arriba de ella. Después retrocede el campo de juego. La toca hacia atrás para el jugador Casemiro, que aparece en posición de 8. Casemiro tira el centro de cabeza. Viene despejando Wong, puerta de área. La va jugando, haciendo oscuditos con la cabeza. Richarlison, lo tocó hacia la puerta del área. El rebote para Richarlison, que viene, 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 Richarlison, viene, 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 viene y gol. Gol, 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 golazo. Gol. Golazo de Brasil. Golazo de Richarlison. Cómo no van a festejar, cómo no van a bailar, cómo no se van a sonreír, cómo no se van a reír, cómo no van a ir caminando al festejo después de una jugada magnífica, extraordinaria. Y ahora sí, salten, bailen, festejen, hagan ronda, hagan lo que quieran. Brasil, que en realidad está haciendo ya desde hace rato lo que quiere en el partido. Primero Richarlison, 3, 4 centros al área, las sacaban todas, pero le quedó para Richarlison. Comenzó a hacer juguitos con la cabeza en el mismo lugar. La tocó para Paquetá, la devolvieron para la entrada de Richarlison. Y ahora hasta el propio Tite va bailando en el festejo de este extraordinario gol, magnífico gol de Richarlison, uno de los mejores del campeonato mundial. Él y el gol que acaba de hacer Brasil a los 28 minutos. Ahora sí liquida definitivamente la historia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco toquecitos de Richarlison para dejar en el camino a Embeón. Combinó con el jugador Marquinhos. Marquinhos para Paquetá, creo que fue el que se la devolvió. Limpia, clara, pura a la aparición de Richarlison frente al arquero para tocarla por debajo del cuerpo prácticamente de Senju, que nada podía hacer. De zurda, toque corto, 28, Brasil, 3. Richarlison ahora, Corea 0. La calidad del hombre que juega en el Tottenham de Richarlison. Impresionante la jugada que hizo. Yo la escribo, yo la vendo y yo la termino. Le devolvieron la pelota y definió con la autoridad de un gran delantero. Brasil se florea ante Corea que no sabe dónde está parado. Y ahora viene otro remate desde lejos. Despegaba por arriba del travesaño el disparo de lejos que fue de Rafinha. Ahora todos van a querer su gol. La cara de fastidio que tiene el portugués en el banco, ¿no? Hay saque de arco que tiene que hacer Senju. El portugués es el técnico de Corea, Paulo Bento. Eso que creo yo se ha quedado totalmente sin vento ya para este partido. Porque se le acomodó el partido de golpe. Se le acomodó a Brasil muy bien, por mérito de Brasil. Y se quedó en ataque. Y vio que Corea no reaccionaba. Y ahí aparecieron Vinicius, Neymar, gol de penal. Y Richarlison haciendo uno de los mejores goles del Mundial. La jugada combinada previa entrando al área, más allá de las ventajas que dio Corea, es una maravilla de Brasil. Está llamando Paulo Bento acá al teléfono de Nacional pidiendo que levantemos la transmisión, por favor. ¿Qué jugada hicieron para el gol de Richarlison? A ver, Alejandro, estamos hablando del centro delantero que jugó la pelota 3, 4, 5 veces, jueguitos de cabeza. Y la combinación fue con los centrales, Marquinhos y Thiago Silva. Thiago Silva le termina poniendo la habilitación. Se viene a Neymar. Neymar que la va jugando para Vinicius. Por la izquierda, por el medio la pide Neymar. Por el medio la pide Richarlison. Centro que viene, remate cruzado. Golpa que está, gol de Brasil. Nikida baila, goza. Plena fiesta, pleno carnaval de Brasil en el desierto catarí. Nombramos a todos, a Neymar, a Vinicius, a Richarlison que la quería. A Casemiro que había comenzado con la jugada. Rafinha que también venía. Pero le dijeron, y vos Paquetá en el área. Tomá, hacelo. Y Paquetá la clavó abajo contra el palo derecho de un Senju que ve pasar la pelota. Y la va a sacar una y otra vez al fondo de su arco. Paquetá lo hizo a los 36 minutos del primer tiempo. Historia más que liquidada para el conjunto brasileño. Que gana el partido por 4 a 0 el centro de Vinicius. Y la aparición de Paquetá. El volante que maneja desde la mitad de la cancha. A un Brasil que liquida la historia. Y que se mete en los cuartos de final de la Copa del Mundo para jugar contra Croacia. Faltaba yo. Dijo Lucas Paquetá. Que también tengo mi corazoncito. Festeja a Tite alocadamente. Porque Brasil arma una victoria. Y manda un mensaje aterrador a todos. Se mete en cuartos. Ganándole el primer tiempo. 37 minutos. A Corea. 4 a 0. Lácteos Luz Azul. Picada mundialista para 8 personas. A solo 2.600 pesos. Lácteos Luz Azul. Viene otra vez ahora Brasil. El balón que viene para Richarri. Son marca. Juan. Y Juan que la va tocando para Juan. Además de todo esto. Hay que decir. Que Brasil va a estar jugando ahora. Su partido contra Croacia. Primero. El principal. La victoria que va a ser. Creo yo. Que mucho más abultada que este 4 a 0. Si la historia sigue de esta forma. Pero además. Mientras se viene Corea. Puerta de área. La van voltando para Min. Y finalmente se quedó Argentina. Bueno Corea. Ahora no se queda. Corea se vuelve. Porque pierde 4 a 0. En un partido en el que Brasil no hizo más goles. Porque no quiso. Y cuando quiso hacerlo. Estuvo impreciso en la definición. Hay tiro. Desde el costado derecho. Para Corea. Hay centro que viene. Centro, 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 centro. Arriba. La pelota es despejada por Marquinhos. Un remate que viene. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Corea! Es de fuera del área. Después de que la sacaron del área. Dejan. Incrédulos los coreanos. Pero qué bombazo. Que sacó el número 8. Un remate de 30 metros. De Pai Seng Ho. El mediocampista. De 25 años. Un zurrazo que fue extraordinario. Con una volea de zurda. Le pegó el disparo. De unos 28, 30 metros. Nada que hacer para Allison. Que estaba además tapado. Por una cantidad importante de jugadores. Tanto defensores. Como jugadores de Corea. El disparo que viene y se le clavó sobre el arco en el sector izquierdo. El número 8. Para Corea. 1. Brasil 4. En el minuto 76 del partido. Paik Seng Ho. Paik. Paik. Qué golazo hizo. Rebote. Rechaza a la gente de Brasil. Ganando 4 a 0. Y le mete un zurdazo. Paik. Que además pega en un hombre de Brasil. Lo descoloca totalmente a Allison. Pero el remate fue formidable. 4 a 1. Si no tengo mal. A los 31 minutos del segundo tiempo. Brasil 4. Corea del Sur 1. No.